Nueve exintegrantes de las patrullas de autodefensa civil fueron capturados durante operativos realizados en municipios de Santa Cruz, El Chol y San Jerónimo, Baja Verapaz. Los detenidos son presuntos responsables de la masacre del 29 de junio de 1982 en un caserío en Santa Cruz, El Chol, Baja Verapaz, donde murieron 25 personas, entre ellos niños. Son acusados de los delitos de asesinato y contra deberes de la humanidad. Fueron trasladados a un juzgado competente donde deberán resolver su situación legal. Recientemente, cinco expac fueron sentenciados a 30 años de prisión tras haber sido hallados culpables por los delitos de lesa humanidad y violencia sexual contra 36 mujeres mayas hachí durante el conflicto armado interno. Entre las víctimas hubo menores de edad.